¡No! ¿Qué cosa es que chicos? Se me acabó Se me acabó esta onda No sé qué pasó, que de pronto pum O sea, se fue todo Todo porque me salí a explicarle un poquito a Liz De cómo se puede unir, pero ahorita Va a aparecer el comentario aquí Liz Y listo No te veo en el mismo jangueo Gracias, gracias a todos los que se volvieron a unir Pese a que se me cortó, discúlpenme Ahora sí que hay lag, se puede decir, ¿no? Hola otra vez, borrego A ver, tengo muchas solicitudes Para hacer stream conmigo Qué cagones son en serie, chicos Por aquí me va a aparecer el de mi amiga Liz Liz, si estás viendo esto Gracias Si estás viendo esto, literal, solo le tienes que picar A este mensaje que va a aparecer De enviar un solicitud Bueno, a mí me parece como que enviar un solicitud Y es para que tengas ¿Vale? Que no sé de ti Claro que sí, Liz Fernando 0111 Yo también te amo ¡Yay! Les voy a presentar a mi amiga Ok, ya Estoy esperándolo para que entrara en vivo ¡Por fin! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo estás? Bien, Ben, ¿y tú? Bien, bebé Aquí esperando a ya hacer el en vivo ¡Ay, ahora! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, ya sé! Se me cortó el en vivo ¡Wow! ¿Ya viste cuántos somos? ¡Estamos creciendo! ¡Qué emoción! ¡Ya sé! Estaba esperando Y te dije ¡No, ya valió! Tal vez no sé Ya sé, aparte en internet Estaba súper mal Y yo así de ¡No! ¡No! A mí me pasaba algo bien raro Porque No sé, me salía Pero no sé por qué no me cargaba WhatsApp Está muy raro Entonces no te podía hablar Fue un estrés Ay, amiga Yo te extraño Yo también Oye, les estaba platicando Que cuando nos conocimos Dijimos que un día nos íbamos a maquillar juntas Y nunca pudimos Nunca pudimos Ah, pero tú sí me maquillaste Tú me maquillaste Para irnos de antro ¿Te acuerdas? Sí De las pocas veces El año pasado que fui de antro Creo que todas De hecho fueron contigo ¿En serio? Sí, pues Sí Sí, me acuerdo que me dijiste Que casi no eras así Tanto de antro Y así Por cierto Y yo maleándote Ya sé Tú eras el mal ejemplo Pero tú sabes Que es lo que me da risa Que mi mamá Vio tu foto y me dijo Ay, tan bonita y linda Que se ve esa niña Y yo de que Dice, tú con cara de mala Y ella maleándote a ti Y yo de que Sí, es verdad Y tú no Me ha dicho Era ella la que me maleaba A mí Todo el mundo siempre me dice Que yo tengo cara de mala Y cuando me conté contigo Fue de que Ah, ella se ve tan linda Y yo de que Eso Diablo No, yo igual te conocí Y dije así como de Este O sea Cuando te vi primero en revés Yo dije Súper mamona Igual De que pensé que eras mamona Y todo Ella cuando te conocí Fue como de No inventes Súper linda Y otra plática nocturna De toda la noche Wow A ver Les voy a decir algo Yo conocí a Liguit Literalmente Fuimos prácticamente Cinco días roomies Y la conocí la primera noche Nos desahogamos de todo Nos cantamos toda nuestra vida Y el día siguiente Nos fuimos en vivo A Chambea La verdad Sí, sí es cierto De hecho Pero qué relajo Me gustó mucho ese viaje Estuvo muy cool Y me encantó conocerte A ti Este Yubey Y todos nos lo ponemos súper bien Jumanji Jumanji Oigan En todo el viaje Nunca se aprendió El nombre de Yubey Y le estuve diciendo Jumanji Todo el tiempo Le decía Jumanji Lo más chistoso Es que como Cuando regresamos a México Como tres semanas después Salió la película De Jumanji Y siempre que Le mandaba En los carteles Decía Le mandaba Este O sí De que foto Y le decía Tu película Ya sé Estuvo bien chistoso Eso Bueno Creo Creo Yo que La siguiente vez Que nos vayamos De viaje Tendremos que documentar Al menos algo Mira De verdad que sí En serio No nos sacamos Ni una foto juntas No tenemos Ni una O sea Sí teníamos fotos Nada más teníamos La que teníamos Con Fernanda Sí Pero o sea De que nuestra amistad Trascendió mucho ¿Sabes? Mi compadre Creo que como Estuvo medio Distraída En este viaje Pues casi no nos Pudimos de aquí Hablar O tomando unas fotos Pero o sea Sí Yo creo que nos hablamos Mucho No hubo una evidencia De eso Y todo el mundo Me pregunta Bueno mucha gente Me pregunta Ay conoces a Liz Y yo Sí Pero no hay ninguna foto Más que esa Ya sé Solamente tenemos Ay tenemos un boomerang Así el primer boomerang De hecho yo lo hice El de la noche El de la primera noche Que yo así Me hay que tomarnos un boomerang Estaba descalza Y tú me obligaste A comerme un chapulín Sí es cierto Ya no me acordaba Y eso que Porque aparte Eso sí Tú para la comida Si eras como de Es que no me gusta esto Es que no me gusta el otro Así soy yo siempre A ver A ver Yo ya te estaba Preguntando ahorita ¿Qué pedidos íbamos a hacer? Y yo les platicé Que tenemos el reto De recrear Este maquillaje de acá Ajá El rosa Con Bueno el delineado A mí me queda mal Así que Voy a intentar hacerlo Pero No prometo nada Yo voy a hacer Un poquito de trampa Ahorita te vas a dar cuenta Cuál Pero Yo creo que nos va a quedar bien La verdad He visto varios De maquillaje Y te maquillas bonito Y pues con esos hojas Ya la tienes de ganar Ay 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 Y al final José Félix Va a ser quien elija Quien gana Así que yo estoy segura Que tus seguidores Te van a elegir a ti Y los viejos a mí Así que va a ser Una superguerra No Así que sea la verdad Así A la que nos quede mejor Digan la verdad Y a ti te quedó mejor O a ti te quedó mejor Pero tienes que saber Que Ale Si sabe No Y armás Eso sí es cierto Bueno El YouTube Me ha enseñado un poco La verdad Pero Pero entonces A ver qué es Es como un rosa Clarito Creo que es una combinación Como que de un color De transición Así tipo Rosita muy claro Y encima un tipo Fuchsia Y en la parte del Párpado móvil Es como un Dorado No sé O sea Pon tú que se ocupó Es Este Ándale Este Y este Mira Voy a usar De hecho yo Uno muy parecido Al tuyo Es Este Este Aquí se ve un poquito más Como que café Por un litro Y Voy a usar De una paleta Que mi mamá me regaló Hace un chingo de tiempo Ajá Que es de Este Es de tono Es rosita Pero aquí se ve No sé Porque es muy Muy rojo Pero sí Y ya para el párpado móvil No sé que voy a usar Pero voy a ver Si saco una combinación De aquí De un perro Y un rosa A ver Vuelveme a enseñar La foto A ver A ver Es Arriba Rosa Aquí abajo Es doradito Abajito es lo dorado Yo lo veo Como que sí Dorado Sí, ¿no? Bueno, lo voy a poner Entonces yo O sea, va a ser Dorado Con rosa Ok Entonces Abajo es dorado Aquí abajo es dorado Y arriba rosa Sí o no Oye Las ecuaciones De acá En la cabeza Sí Es que tú lo tienes al lado O sea, siento que yo voy a hacer otro maquillaje Así súper diferente al tuyo Voy a buscar la manera Es que yo quisiera poder tenerla aquí De que Sí, obvio No, pero Ni modo que así Mientras lo tienes Ya Yo dije La pongo ahí O sea, no lo hice por trampa La pongo ahí pues para que la gente sepa qué onda Que lo vean Aunque sea una vez Ah, ¿sabes qué? Me la mandaste por Whats, ¿no? Sí Pues entonces aquí tengo la lab Dejarla Ah, genial Sí, no, porque Con eso de lo distraída que soy Segurísimo hago otro maquillaje Créanme que Lizy es muy distraída O sea, para decirle Por cinco días seguidas Yumanya A una persona que se llama Yubeili Porque es distraída Estoy muy ¿Qué más me pasó de distracción? No perdí Ah, no perdí nada, ¿verdad? Mis vacíes Eso no No, estoy vacíes Y luego A ver, le teníamos que dejar a alguien encargada de nuestras cosas En un bloque Oigan Se los juro que a mí me tocó Irme a A tomarme fotos Con Ya ves que me Me usaron mucho ese día Ah, sí Oigan A Lizy le quedaron mis cosas en el bloque De que Dinero celular Sí Y yo estaba Lo voy a matar Y ya La encontré Y dije Me cae muy bien Me cae muy bien Para matarla aún Y te lo juro Yo Igual decir Es que Siento que va a ser bien mamona Cuando apenas llegaste Así te digo Aparte yo O sea Te encontraba un momento parecido Con Pau Tips Con esto Todavía no me ha hecho ese parecido Nomás eres tú Me ha hecho eso Te lo juro Te encuentro parecido O sea Siempre decía como De ¿Qué onda se parece? Bueno Cuando te vi Me acuerdo Que parece O sea Como que yo las confundía O sea Porque me acuerdo Que una vez había visto a ella Y una vez había visto a ti O sea Cuando te encontré Y como que Pensaba que eras ella O sea Te pareces mucho Entonces Yo decía Como de ¿Será o no será? Pues está muy guapa Así que Es un cumplidazo La verdad Ay Bien guapa No inventes ¿Qué hablas? Ay no No Yo sí pensé Que te ibas a hacer Super mamona Porque dije A ver Es Es Güerita O joven Tiene un pacto Ya con el diablo De belleza No O sea Sí va a ser bien mamona La verdad Y no La verdad que Todo al contrario El primer día ni hablamos La neta O sea No Pero pasaron Solo quería un chapulín Ajá Solo quería un chapulín Y pasó la una de la mañana El día siguiente Y cállate O sea Súper amigas ¿De cuánto vienes a mi casa? Por favor O sea Una locura Lo más chico es que O sea Yo era como Todo el tiempo me iba a dormir Yo era la que más temprano me iba a dormir ¿Verdad? Liste Te perdiste unas cosas Yo nunca dormí ¿Nunca? Sí Sí Tú nunca dormiste Yo sí Creo que Creo que había tomado un poquito Y yo ya era como Ay creo que ya tomé mucho Ya me voy a dormir Adiós chicos Bye Y al día siguiente O sea Todo lo Yo así como de Ya acabó toda la noche Blablabla Y al día siguiente De ustedes así De que No Y la fiesta Estuvo buenísima Pasó esto El otro Y así de Me perdí todo Fede Está diciendo Fede que ni tú Se la crees No Yo doy fe De que Listo Venió súper temprano O sea Yo estaba Y que A ver Está empezando la peda Yo no tomé Bueno Listo está de tecido Que yo no tomo Sí No Hasta te desmayaste Y yo así de Ay está bien peda Y cuá A ver chicos Les voy a contar eso Porque decimos Gente que me preguntó Yo me desmayé Porque le di un traguito No Era porque O Maggi cumplió años Y me dio una copita De Que era champán Bueno Me cayó tan mal Y me desmayé Sí No se me asusté No se me asusté Ay Ay sí Yo te vi bailando En mi desmayo Cabrón Ay qué mamá Oigan Yo estaba en modo De que O sea Me dieron un fatality Y Listo estaba Perreando Y yo de que Ay Estaba perreando Sí Y luego se acordó De mí De que Y yo tiraba Y de que Y mi amiga Dónde está Y tú Yo me voy a quedar Con mi amiga Sí Ay qué risa Te lo juro De verdad que sí Necesitamos otro viaje Así Me la pasé Muy 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 bien Me encariñé demasiado De todos Mucho Bueno o sea En especial Más bien de ti Y Yubeili Y yo soy Estuve mucho Con Omay Pero Me encariñé Más de ustedes Dos Mucho Yo Ojalá no se sienta nadie Porque todos Me hizo una amistad Muy bonita Sí Todos me caíban Súper bien Pero pues realmente Las que más estuvimos Hablando Fomos nosotras Sí Pero sí Estuve Hablamos demasiado Yo dije A ver Ojalá esta mujer O sea Sea tan buena onda Como la que conocí Porque le conté Toda mi vida O sea Y tiene todas las almas Fuera de destruirme La verdad Me di miedo Ay sí Creo que a ti te pasó Sí Yo también te conté Igual así Todo Todo Yo dije Ay no Qué linda Me acuerdo que En ese entonces Que tenía novio Que así llegué Con mi novio De Es que conocí Una amiga Súper buena onda Y es que de verdad Qué lindo Sí Mi amiga Y estaba De que Ya O sea Viene un momento En el que leí Mi viaje Y una semana Entra lo metí Y luego Le dije Ay amor Fíjate que Liz Y de que Ya Ya ¿Qué? Liz Es como Ya todo el tiempo Hablas de tu viaje Y yo Ay bueno Perdón Ya sé Menos mal Ya lo superaron Bueno El tuyo nunca pudo Pero No bueno Pero Sí Vamos a empezar Con esta onda A ver Yo La verdad Que dije ¿Se empieza por el delineador? No verdad No Yo siempre empiezo Por la sombra de transición Que es la más clarita Y esta vez voy a hacer un poco de trampa Porque Quiero Para que quede derechita Poner un poco de cinta aquí Ay no Yo soy mala O sea Te lo juro A ver cómo me queda A mí me he delineado Porque yo la verdad Si no 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 sé delinearme bien los ojos Es que Liz nunca se delinean los ojos Ya le dije que si yo se los delinearan Me quedaría Perrísimo Pero pues le vale Que si supiera Porque la verdad Sí soy muy mala Delineándome los ojos Estoy buscando un delineador O sea No tengo Creo del delineador Pero tengo A ver Creo que Creo que no tengo delineador Espera Pero sirven como unas Tipos sombras ¿No? Negras Sí Puedes hacer Están delineado Con Con una brochita Plana Y lo puedes incluso Hacer como que sumado Para que se te vaya el ojo Más Más cabrón Ok O sea Yo por negro Entonces con negro Está bien Porque literalmente Solo tengo Esta sombra negra Sí Con eso está perfecto ¿Sí? Ay Bueno Pues voy a ver ¿Qué tal? Mira Liz Así se ven hermosas Gracias La perdió Liz No Carajo Liz No perdió Espérense Que tal vez Yo le riego Oye Pues tal vez ¿Cómo le estás haciendo tú Para comprar Más maquillaje? Porque a mí se me está acabando Y ya no tengo O sea Nuestro Nuestro rollo es tomar Las muchas fotos Pero sin maquillaje ¿Cómo le hace uno? Yo hasta eso O sea Yo no uso mucho sombra O sea Me gusta usar sombra Cuando salgo Pero como no estoy saliendo Y ahora sí Que es solo para los tiktoks Creo Ay por Dios Oye yo Me dio tiktok Vibros Estoy muy ¿Te sientes haciendo tiktok? Sí mucho De hecho Ah pues te acuerdas Que hicimos uno súper forzado Bueno le fue muy bien Ah Al de Quesadilla ¿Cómo era el queso? Queso y tortilla Este es el baile De la quesadilla Ay no Qué malo es Me acuerdo que yo Y le estaba así de Yo no lo quiero hacer Y tú agarra El queso Agarra el queso Oye pues Hizo medio viral ese Pobrecito ¿Es en serio? Los exploté Sí Sí son muy virales Tiene como 300 mil views ¿Neta sí? Qué callado No lo imaginé Ya la regué Bueno O sea Creo que Estoy muy bien Bueno Ya ahorita Lo acomodaré Pero a ver En la torre A ver mira me voy a quitar este filtro Ocupo un filtro O sea que no se vea el color Así Ya Ah chingado ¿Soy yo o me trabé? Te trabaste Ay esto que es ¿Pueden ocupar filtro? Sí Por eso Mira Lo sabía Te lo prometo Yo tampoco hasta hoy dije Oye a ver Tiene una que ponerse algo Pero está raro Porque no me deja ponerme otro Más que Ahí está Para que no influya el color Amiga ¿Te acuerdas que la vez pasada Estábamos hablando Que Está cañón Como a veces el maquillaje Más caro Hay O sea Hay baratos Que real Te pigmentan igual Pues este por ejemplo Así Lo compré en un mercadito Wey Me costó 20 pesos Y ve que lo pigmenta O sea esto Espera A ver si se ve Vamos a ver Sí Uy No Está súper bonito Y Y luego lo comparé con otros maquillajes Y dije No manches O sea Como hay maquillajes Que O sea Pigmentan mucho más Y están como súper baratos Sí Yo soy 100% Team Koda Para el maquillaje O sea no para la base Porque claro Eso va directo a tu casa Pero sí Para Para los demás Y soy muy Team Koda Team barato No sé Porque hay muchas cosas Que sí he encontrado Que definitivamente Me han salido mucho más ¿Y sabes qué? Voy a usar un tono Mira Tengo un rosita así Como que clarito Este Ok Ojalá que Me vaya quedando Este me voy a poner yo Lo de arriba Y ya luego me voy a A poner abajo Ay Usted hace un cagadero La verdad Ay ¿Qué haces? Creo que no lo veo Toda así Como Bueno Ahorita ya Lo vamos Lo vamos Este Moldeando Sí chicos Yo sé que muchos Aquí No se maquillan Porque hay muchos chicos Pero Les voy a decir una cosa El maquillaje es un arte Al principio parece un desastre Y lo va agarrando forma Exactamente O sea Para que ya cuando lleguen Con sus novias Le digan A ver Hermosa Yo ya sé Cómo se pone eso Yo ya sé Para qué se ocupa Tal cosa Así que Lo primero que nos estamos Pintando Todo se llama La cuenca Esto es la cuenca ¿No? Sí Es la cuenca Y es un Es un tono de transición Nada más De momento Yo no sé por qué Tengo la maña De siempre empezar Con un ojo Y luego Hermano O sea no entiendo Por qué me hago eso Ay Y yo empiezo luego Con los dos O sea En realidad Es un tono de transición Pero Creo que es mejor Porque así te quedan igual Es lo que Yo siempre Me quedan súper distintos A ver Y voy a hacer aquí Una cosa Siento que uno Me está quedando Más claro Que el otro A ver Y yo Creo que este Me está quedando Más fuerte Y yo Que yo estoy viendo A la cámara Mientras hago esto Sin pensar En que va a terminar Muy mal A ver Va a terminar Muy mal Oye quiero Me dieron muchas ganas De ver el video Que dices de Que soy tortilla Que soy Y está su pulseo Grabado Según yo Si llegó a esos 300 mil Ahorita lo checo O tal vez Estoy echándote mentiras Pero yo creo Que le fue muy bien A ver Entonces dices Que abajo Es dorado ¿Verdad? Sí Yo estoy como que Haciendo Me estoy agarrando Pero Lo que le voy a echar Es este rosa Ya ves De este que te gustó Mucho ¿Te acuerdas? Sí Este está súper bonito Ese me encantó Es una maravilla A ver Me acordé De nosotras Arreglándonos Para ir En el antro Eres la mejor Rumi Que he tenido De cinco días Y tú Porque además Yo te tolero Claro que sí Yo digo Que sí Te toleraría más Amigas Y como somos Niñas Lo dijimos Sabes Pero somos De que casi No tenemos Amigas Niñas Entonces Yo creo La verdad Que eres No sé De las pocas niñas Si te lo dije Con las que La primera Me llevó Muy bien Yo también Es que Por lo regular Era lo que decíamos Chicos O sea Las niñas Son muy Como Tizañosas Como Envidiosas No sé Y se los juro O sea Ale Súper linda Súper Súper linda Igual dice De verdad Para los que Estén aquí Conociéndola Apenas De verdad Les recomiendo Mucho seguirla Es un amor Y aparte Ayuda mucho A los demás Mucha gente Yo sé Yo he visto Que te critica Mucha gente Porque haces Cosas Que Primero No muchos Atreven Que haces Cosas Mucho de altruismo Etcétera Y Y te critica Mucho Pero es que La realidad Es que si no Lo haces La gente Dice Ay Pinche Horrible ¿No? Y lo haces Y lo te llaman Hipócrita Entonces Que te va A la madre Ya sé La gente Por todo Te va a criticar O sea Siempre Siempre Pero yo Ahora sí Que toda la vida He hecho Lo que yo he querido O sea La gente Que me conoce Cercana Sabe Que a mí Me gusta ayudar Y si lo hacía En mi día a día La gente Me lo decía Liz Es que si lo haces En tu día a día ¿Por qué no lo haces En tus redes sociales? Que te siguen muchas personas Y dije Pues sí es cierto Porque antes Como que lo hacía Y me decían No Es que Solo lo grabas No sé qué Pero yo dije Es que no es por eso De verdad Que mi sueño Era ser una fundación Y pues ahora Gracias a Dios Que tengo tanta gente Que me sigue Lo puedo ocupar Como algo bueno Entonces Pues está cool Y ya Pues la gente Que critique Pues ni modo A mí lo que me importa Es la gente Que ayude Y que aporte Realmente ¿Y cómo estás? Por ejemplo Yo sé que tenemos Pues no sé Casi el mismo tiempo Aquí en redes Pero tú empezaste Muy niña O sea ¿Cómo fue para ti Lidia Con el hate Desde tan joven? Pues realmente Creo que sí Depende mucho De seguridad O sea Si soy una niña Muy segura O sea A mí Alguien me dice Algo Y es como de No me importa Yo lo sigo haciendo Bla 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 O sea Yo fui creciendo Y hasta me di cuenta Que hasta amigos Cercanos míos Secundaria Prepa Y así Luego me llegaban A criticar Sin yo darme cuenta Hasta que Amigos míos Me tenían que decir Les Es que no te das cuenta Y yo No de qué Así como es que Te critican esto Te critican el otro Pero agradezco mucho Eso mío Porque nunca me Las críticas Nunca me afectaron Gracias a Dios Entonces Este Obviamente había cositas Que de chiquita O sea Más pequeña Como que sí me afectaban Pero No O sea Con el tiempo Pues finalmente eres tú Y ya es lo que importa O sea Yo prefiero ser yo A ser alguien que no soy Y estar reprimida Por dentro ¿Sabes? Claro Es como ¿Cómo era la frase? Es mejor No sé Es mejor Caerle mal A las personas Por lo que eres Que caerles bien Por lo que no eres Exacto Y aparte Pues en realidad O sea Tus amigos cercanos Pues quienes te conocen Van a estar contigo Por quién eres O sea Por tu forma de ser Por quién eres No por lo que aparentas Creo yo Que cuando empiezas A aparentar Empiezas a atraer A puras amistades También falsas Porque tú eres falso Y atraes lo que eres Totalmente Entonces Pues sí En pocas palabras Sean reales Sí Aparte uno No es monedita de oro Bebé Va súper Bueno Me preocupas con el primero Pero va así A mí me falta el delineado Tú puedes amiga Sí se puede También tiene iluminador ¿No? Como En la cuenquita No En el lagrimal ¿No? Mira Siento que mis caras Son todas chistosas Cuando me maquillo Es como de Ah ok ok Ah pues lo tengo aquí al lado Ya no me acuerdo ¿Ven? Soy muy Soy muy distraída La computadora Me está pidiendo Que la apague Es como ¿Por qué ahora? ¿Que la apague? Sí Me puso El equipo Se reiniciará Pronto Cierra todas sus Sus pestañas Y yo así como No es cierto Cierra sus pestañas Igual todo lo que haya hecho Y es como Ah ¿Por qué ahora? Pero Pero bueno Tú sí te sabes El make up Sí Le ando intentando Ay sí Me acordé Cuando me maquillaste ¿A dónde íbamos ese día? ¿Era también O sea Alantro? Sí Fue creo que No No fue el último día Fue El de Coco Bongo Ya que me desmayé Ah sí Creo que sí Ese día No encontraba Mis botines Y yo Es que ¿Cómo me voy A ir sin botines? Y me decían Ponte tenis Y yo No Es que mi look No va con tenis Y luego pensamos Que nos habían robado Porque también Oye No A mí sí me robaron Mi plancha Mi cabello La naranja Sí Sí me acuerdo Que la llevaste Y luego me dijiste Ya te estoy dudando Si la dejé en mi casa Ajá Sí no Pero sí Sí la había llevado Qué feos modos Ya sé A ver Entonces dices Que el delineado Me lo hago con Con ese ¿No? Sí Puedes hacerlo con ese A ver Ay mío Esta parte De las pestañas Es la que más odio No Ah Te vas a poner Pestaña Y todo Yo soy Literal de pestaña Todo Te encantan las pestañas ¿Verdad? Sí Yo voy a poner rímel Es que tú tienes Pestañonas ¿No? Sí Hasta eso Sí tengo pestaña Fíjate que en mi casa Mi mamá y mi hermana Tienen unas pestañonas Enormes Y yo soy la única Que no tengo Tengo ojitos Y manos de niño Estoy bien chistosa en eso Ojitos y manos de niño Sí Ya es que mis manos Son enormes ¿Tus ojos? No mis manos ¿En serio? Mira Las mías igual ¿No? ¿O no? No Es que mira Pégalas a tu cara Por eso ¡Ay no! ¡Ve! ¡Chacan! Tenemos las manos igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! Manos de niño Manos de niño Manos de niño Y cuerpo de mujer ¡Jajaja! Pero yo tengo cara De mala de telenovela Y tú de buena Sí Ajá Pero en realidad Soy mala No soy la buena Y tú eres la buena Ay Dios mío Amiga Pues no me sale mucho El delineado Pero Me ando medio intentando Ahorita apago una luz Y ya que se vea bien A ver qué tal Me quedo Yo voy a quitar el filtro Que me lo están pidiendo Y ahí Chicos Ya estoy sin filtro Y ahí se va viendo Es que está De verdad Que mi computadora Está en un momento De Eh Instalación de cosas O sea Parece pedo Pero no F por la compu Que se está actualizando Ay la mía Tiene un buen De virus Y todo el tiempo No sé Todo el tiempo Me dice Así como De tu computadora Se le detectó No sé qué virus Y no sé qué O sea Todo el tiempo Ya nada Más cierro esas pestañas Y creo que así Ha sobrevivido Mi computadora Oye ¿No te has desesperado Un buen en la cuarentena? ¿Qué has hecho? Pues mira Eh Sí Pero Eh Como entré A A Twitch La verdad Estoy haciendo Prácticamente Días en vivo Todos los días Entonces estoy O sea Interactuando con muchas Personas a diario Y no me doy cuenta Ni siquiera que estoy en cuarentena A veces Salvo Ahorita que sí Digo Chin Quiero tomar Unas fotos así ¿Dónde estar ese outfit? Y yo soy muy de que No puedo Comprar ropa Si no me la pruebo Me causa mucho conflicto Comprar algo Que no me he puesto Entonces Ahorita Por más que se me ocurren Ideas de contenido Por ejemplo Tenía en mente Una idea De una manualidad Que yo hice de niña Que es Como que Hacer pequeñas cañitas De pescar Hacer los pescaditos De foamy Y dejarlos en una latina Y ponerles un imán Y a la caña Le pones un imán Entonces puedes pescar Pero con imanes Y yo creo Ay, me acuerdo Me inventé Oye, nunca llegaste A utilizar los pizarrones Así Que 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 vendían así Como en algodones De azúcar No Ajá Que pintabas Y lo borrabas Con una cosita aquí ¿Alguien los llegó a usar? Es la pizarra mágica ¿No? Ajá Sí, sí, sí Me encantaba igual O era Otra cosita Como de agua Que le hacías así Como juego Se alzaban No Pero estaba Era como Tenían pequeños hexágonos Adentro Y eso era lo que Se iba marcando Ajá Sí, sí, sí Estaban me encantando Amigo Yo no sé Siempre fue como Que de esas cositas En las que dibujabas Y tenías que hacer Manualidades Papiroflexia Ay, güey Esto está muy intenso ahora Este me quedó A mí más ancho Que el de acá Amigo, yo estoy Yendo tu delineado Te amo Gracias por intentarlo ¿En qué delineado? A ver A ver tu delineado Mira Ay, no Tu delineado Sí está cool Es que yo no tengo O sea Como te digo Que no me delineo Ya Es que sí es de técnica Como que la vas agarrando Y le vas a llamar De esa forma Sí, oye Pero pues bueno Ya O sea Hace lo que se puede Con sombra Con sombra A ver Vamos a contestar Algunas de las preguntas Que nos dejen aquí En el en vivo Chicos Voy a estar pendiente Hola Daniel Puffs Cuanta pulguita Ale Así es que no la veo Ay Es que Mi perrita Se la paso dormida En esta cuarentena Tu perrita Sí, sí, sí O sea Solo quiere dormir Y comer Bueno Lo intenta dar Pero Eso Y aparte Sí No digo que hace Pobrecita Pobrecita O bueno No Vive como reina La verdad De que hiciera yo Solo hacer esas cosas Yeah Mi compu Yo voy a poner música Yo siento que Que mi maquillaje Está un poco raro No Ah mira Ah mira Dice ¿Cómo están pasando Esta cuarentena? Peter ¿Cómo la estás pasando tú Liz? Pues yo Aparte Mira abajo Que dice Liz no se sabe maquillar Se los dije Desde el principio No Soy muy mala No Soy muy mala Maquillándome O sea El delineado No me queda muy bien Pero Este Pero luego Cuando me pongo sombras Medio Medio Sí Y bueno A la respuesta Que iba Este Pues en esta cuarentena He aprendido mucho La verdad Me he conocido Mucho más A mí Lo he ocupado O sea Creo yo que la cuarentena Ahorita es como Para construirte O sea Otra vez Para Conocerte más Para Tomar una habilidad Nueva Últimamente Me ha gustado mucho Escribir Poemas Y pues de lo que nace O sea De mi corazón Poemas hacia el mundo O sea No sé Cosas que Normalmente no hacía O que ya había perdido Las estoy retomando Este Y pues Igual Ahora que Pues Pasó todo esto Estuve trabajando También en lo de la fundación Recaudando lo de las despensas Entregándolas ahí A personas Y eso estuvo muy cool Solamente que ya Ahorita ya no lo voy a hacer Porque Ya está más fuerte Y estamos en la fase 3 Entonces Pues ya no lo voy a hacer Pero pues Básicamente eso Yo La verdad Que me lo he pasado Jugando a Xbox No voy a mentir Amiga Si juegas mucho Xbox Si Estoy jugando Bueno Estos últimos 3 días He estado tranquila Pero estoy jugando Como 12 horas Diarias Wow No lo puedo creer Porque practicando Me gusta jugar Si Siempre Siempre me gustó De hecho Una de las cosas Que Que les dije A Aumagi Y a Iweili Fue Que lo padre De ser una Una niña Que siempre ha sido Medio batillo Es que A todos ellos Les puedo dar Una arrastrada En carlos En serio Así que se dieron Nada más Pero He jugado mucho Estoy también Aprovechando Para conectar Un poco más Conmigo Porque no sé Si supiste Bueno Falleció mi perrito Hace como un mes Entonces Falleció mi perrito Hace un mes Sí Me dolió muchísimo Y como que Luego encerrarme Pensé que me iba a hacer Más mal Pero me estaba ayudando Como que a sonar Un poco Pues El hecho de que ya no Esté y asimilarlo Porque No sé Me mudé Me encerré aquí Aparte Fueron muchos cambios En mucho Muy poco Muy poquito tiempo Ponía mi perro Muchas cosas Entonces No sé Creo que De alguna manera Creo que las personas Nos conocemos mejor A nosotros mismos Cuando estamos En una etapa complicada Sí Totalmente No sé Me ayudó Y me hizo más Más fuerte A perderlo La verdad Sí La verdad es que O sea Pues sí Siempre de todo Lo malo Te enseña mucho O sea Igual es como lo que digo O sea Que la gente no vea La cuarentena Como algo malo O sea Que lo vea Como algo bueno Y como Algo que nos va A construir más Que nos vamos A conocer más Y que podemos Aprender mucho Mucho De lo que está pasando Incluso hasta De las amistades Sí Bastante Que también Yo creo que Realmente Nos ocupábamos Que el mundo Se parara Un poco Ocupábamos Darnos Lo que sí es que Ahorita si algo Me he dado cuenta Es que Somos muy afortunados De Que Mucha parte De nuestro trabajo Esté en redes sociales La verdad Totalmente Yo también Lo veo Totalmente O sea Y también Nos deja como que Una cierta responsabilidad De Pues de aportar De alguna manera Y de verdad Admiro mucho Eso que estás haciendo Con tu fundación Pese a lo que la gente Diga Creo que Estás haciendo Muchísimo más De lo que la gente Que te critica Hace Y eso es bastante Bastante Chingón De verdad Muchas gracias Ahora sí que me quedo Con los comentarios Bueno Y la gente que me conoce Amigos cercanos Sabe que Lo que hago En redes sociales Y de ayudar Y todo eso Lo hago de corazón Totalmente Y pues si tenemos Tantos seguidores Pues qué mejor Que ocuparlo Igual de una manera buena Sí Y es por eso Que te va bien Porque lo haces Con el corazón La verdad Con muchas personas De verdad De verdad Muchas gracias Y yo Ay ya Ya no llores Es que la verdad Quiero que pierdas Y quiero que llores Y se te corre el maquillaje Perra Bueno Dicen que ¿Cómo eras Antes de la fama? Ah Me preguntaron eso Pues a ver Era más aplicada En muchas cosas La verdad ¿Aplicada? Sí Bueno En el gimnasio Era mucho más aplicada No sé por qué O sea No sé Sí Pero porque Yo creo Que lo cambié Porque antes De todo esto Pues fue otro proceso Y estaba súper aplicada yo En como que Pues en cambiar mi cuerpo Y cuando entras Tú y recibes un montón De críticas A muchas cosas Y quieres como que Llenar muchos Parámetros Que ya están Puestos en las sociedades Hace mucho tiempo Te das cuenta que Realmente eso va a ir mal Entonces empecé Como que a Enfocarme más En amor propio En vez de medidas En vez de en peso En vez de en tallas Y creo que por eso Dejé de aplicarme tanto Y que también Yo siempre entrené Por Pues por No sé Por querer Gustarme a mí misma Nunca fue enfocado A un deporte Como de Fisiculturismo O Actividades como esas No O sea era por Y antes Ajá Y antes La verdad De todo esto Como Igual me tocó a mí Como desde los 17, 18 años Pues es que también Estaba en una carrera Estaba terminando No me estaba recibiendo Estaba haciendo Otras cosas Estaba trabajando Estaban en un best buy Era vendedora Entonces jamás me imaginé Que esto iba a ser Así de grande Y jamás me imaginé Que me iba a rodear De personas Que también tenían Muchas cosas así O sea mucha gente Siguiendolas No me imaginé Que mi manera de pensar Iba a trascender O mis imágenes Iban a llegar tan lejos La verdad ¿Y tú? Igual O sea yo Pues cuando empecé Pues igual empecé O sea yo empecé Muy chica Empecé a los A los 15 Pero cuando tenía 15 Pensaban que tenía 17 Cuando tenían 17 Pensaba que tenía 20 Y ahora que tengo 20 Pensaban que tengo 24 Este Pero igual O sea fui empezando Y pues nunca me imaginé O sea Lograr tantas cosas Gracias a las redes sociales Gracias a que Te pueden encontrar Más personas Si antes Este Te podía encontrar Tenías que encontrarte Con un cazatalentos Para Crecer Ahora Pues gracias a las redes sociales Es como más fácil Entonces Pues sí Está cañón Y pero está muy padre Es una herramienta Que Puedes Utilizarla mucho Tanto para bien Como para mal O sea Tanto te puede Ayudar mucho Como también te puede Perjudicar mucho Totalmente Y creo que también Está muy cool Que ya esté tan abierta La gente A este No sé A esta manera De crecer Etcétera En redes sociales Que está súper cool El poder Nosotras decir Güey ¿Lo puedes hacer? O sea Claro Literalmente Puedes hacerte Todo tu contenido Puedes ya tomarte Tus fotos en casa Etcétera Etcétera No sé Hay muchas maneras De crecer Y muchas veces Creo que Para la gente Es muy fácil Decir Ay sí Te tomas fotos Y listo No O sea Piensas en todo Y Claro Y no te lo puedes pensar Y todo Es en O sea El contenido La edición O sea Son varias cosas Y también Es sacrificar Muchas cosas Pero La gente Nos da cuenta De eso Sí Sí A ver ¿Qué más? Chicos Pregúntanos Cositas por aquí Igual voy a buscar Preguntas Que nos están dejando Ay Mira lo que me pusieron A ver Ale Me das tu bendición Para casarme Con Liz Bebé Y tú Sí Llévatela A mí ¿Qué? La única condición Es que me la traten Bonito Es lo único Que pongo A ver ¿Qué más pregunta Por acá? Es que Han preguntado Muchas cosas A ver Wow Es que hay mucho Porquillo Por aquí Por eso estoy como ¿En serio? Piquen locos Ay esos hombres Sí No Me voy a enfocar En lo que dicen Por acá En el chat Sí Es que no Es tan difícil A ver Pregúntenos Cosas buenas Niños No nos pongan Suscrime A ver Ale ¿Tienes novio? Ale Treviño Yo sí Mi amiga Está soltera ¿Eh? Ay Gracias Por publicitarme Ella está soltera No me daba cuenta Lo mal que sonó ¿Tienes novio? Sí Pero mi amiga Está soltera Adelante Adelante ¿Por qué me voy a Oye También preguntan Que cuántos Años Tenemos Yo tengo 24 años Yo tengo 21 Pues cumplí En septiembre Cumplo en septiembre Pues ya No falta mucho Para que cumpla Años Yo cumplo en julio Espero que no haya cuarentena Ya sé Ojalá No grites tanto Oye Llega mi hermano Y Hermana Que no grites tanto Es que yo también Sé mucho Estoy en vivo Y grito Y grito Y todo el mundo Bueno Están acá Unos amigos Y mi novio Que quieren grabar Y ya sé Que yo estoy hablando Muy alto No No puedo evitar No sé Ya sé Me gritan Mira amiga Te enseño a mi perrito Ay Lo extraño mucho Me acuerdo Me acuerdo Cuando brindó En la casa Lo llevé Ya no me acordaba A ver Que es una cabonita Se olvidó Colgar a ambas Pineda Jonathan Dice Pues manda sus caritas Ay Me ponen que mis pompis Son operadas A ver Listo Están mis pompis Y las sentiste En algún momento Tu Literal Yo le dije Oye Y tus pompis No son operadas Y me dijo No amiga Mira Tócalas Y yo le dije A ver Si ahí me tienen Tocándole los pompis Ay Y no No son operadas Igual Tú me preguntaste Si mis pompis Eran operadas No Sí Y a ver Como compartíamos Baño, cama Todo Y había momentos En los que era de A ver Levántate Y la chingada Y corre O sea Obviamente Pues no hay pudor Porque somos niñas Y fue mucha confianza Y yo vi a Liz Yo tengo Obviamente mis ¿Cómo se llama? Mis cicatrices Pues por haberme Operado mis boobies Y ellos no tienen Ninguna cicatriz Sus boobies No son operadas Sí, no No, no tengo Las boobies operadas Son bien exogéneos Y alguien no tiene Las pompis operadas No, ya se me bajaron Aparte por la cuarentena Amigos ¿En serio? Sí Es que no puedo Entrenar más No es lo mismo O sea Y si se te bajan Sí, cañón Yo pensé que Pero finalmente O sea Siempre has tenido pompis ¿No? O sea Las trabajaste Pero Tú siempre Has tenido Como la O sea La grasa Se te va como A las pompis Pues La verdad que no O sea Siempre Trasito plano Yo dejo de entrenar Y lo primero Que se me baja Es el bloque Guau Sí, sí, sí Bueno Tengo esperanzas Amiga Yo te di Y te dije Tú te puedes poner Como quieras En seis En tres meses Ya vas a lograr Muchas cosas Pero en seis meses Vas a estar Amiga No tengo Nada de pompis O sea ¿Sabes qué? La nueva vacía Es culpa del pantalón Tienes Pero es culpa del pantalón Ándale Tienes Pero es culpa del pantalón Sí Es culpa del pantalón Oye Pero te voy a decir algo Y se lo voy a decir A todos aquí Chicos Los pantalones de mujeres Hay dos tipos El que te hace bonita forma Pero te las aplasta Y el que te hace Las pompis más grandes Pero te hace una forma horrible Entonces sí Es muy difícil Afinarle cuál es el que quieres Las que te hacen La forma horrible Son los que Son como Que no tienen bolsas Pero tienen como arriba Unos Como Como pocos Para subirlos ¿No? Ajá Como un plisadito Ajá Que las sube No está raro Anda Sí, sí, sí Están raros Amiga Apenas me compré Unos pants Que me mandaron Por internet Que no inventes O sea Te juro De forma De hecho Creo que por acá Los tengo Aquí están ¿Has utilizado Este tipo de pants? O sea No sé No sé No sé qué tiene Aquí atrás Ah Sí Pedí unos Literal Te alza cañón Las pompis O sea Yo que no tengo pompis Este Te lo juro Que me las alza Porque real No No tengo pompis Amigos Este De verdad Que en las fotos Es como la pose O sea Les voy a decir Literal O sea Cuando Vean O sea Si me pongo así Normal No se me ve Y si me pongo Así Sí se me ve Yo también Yo también Todo depende de la pose Se los juro Bueno es que ahorita Yo estoy Estoy muy jodida A ver No Tu amiga Si tienes No Ahorita no O sea La Bueno no No se va a dar nada No amiga Espérate Es normal Pero la pose Todo está en la pose De Sí Sí Totalmente Se me cae Todo se me está cayendo Por andar Haciendo la cola Por el A ver Ah Esto es lo que más me da como Uff Ya Ay tu maquillaje Si te quedó bonito Yo siento que me quedó Bien extraño No Se ve bonito Pero bueno Ahorita Es Mi A ver No sé Cuando Cuando mis glúteos Se me bajan No sé por qué La parte de arriba Del glúteo Que normalmente Está como así Bueno esa parte Es como Pues Empieza a aparecer Pero Looking stunning Vale cuidado Sí ya me iba a dar En mi mouser Por andar Enseñando la cola No lo vuelvo a hacer Ya no lo voy a hacer Por andar Enseñando la cola Solamente en fotos Ya amigos Aquí es peligroso Ya me di cuenta Aquí se te regaña Diosito Sí Diosito te regaña En vivo Si haces Eso de enseñar A ver si me gusta Una de estas Tontoplásticos Yo me Sí te había dicho Que me va a quitar Los implantes De las boobies ¿Por qué? Porque O sea Siento La verdad Que quedaron Muy grandes Y ahora Lo que quiero Es que predomine Más el look Es que se está usando Más amigas Eso sí es cierto O sea Se está usando Más como tener Poca boobie Mucha cintura Y mucha pompie Lo que yo no tengo O sea Yo tengo mucha boobie Y no tengo Ni cintura Ay no Ya Vistas de estrellas Ese día Liz Has adelgazado muchísimo O sea Te ves muy bonita Creo que era Era tu plano Adelgazar Sí Sí Adelgazar Pero finalmente O sea Las boobies Se me van un buen Porque adelgazo Y la boobie Finalmente es grasa Entonces sí Se me Se me han ido Un poquito Pero leve No tanto como esa vez De hecho Está como raro Subí Pero a la vez Bajé O sea De la vez que me viste Si bajé Un poco de abdomen Sí Bueno Yo vi tus stories Y dije No Qué bonito O sea Tú tomas Y te ve muy bien Ahorita Ay Muy Muy de playa Y tú Vi tus stories Porque las fotos Ya no confío Por el photoshop No Qué photoshop Que por cierto A ver O sea Mucha gente Siempre tira por eso Pero la gente No Creo que en el día Que nos tomamos fotos Unas a otras Y puede Dude Cuando tú Todo el tiempo Tienes fotógrafos Y te están tomando fotos O sabes que estás expuesta Que la gente te vea No puedes usar photoshop Chicos No puedes Ya sé Luego te estupen Y es peor Yo por eso Me decían fotos Y me iba de rápido Y decía Ahorita vengo No yo A mí Y si me gustaban Creo que Muchas fotos En algunas O sea No en todas las fotos Te vas a ver Súper Guau ¿Ya? ¿Qué me pasó? Ya Es que no te No te escuchabas Bien O sea Se estaba Trabando un poco Qué raro Vale Bueno Lo que decía Es que No en todas las fotos Que te toman Te vas a ver bien Mucho depende Si estás endureciendo Músculos Y forzaste la pierna Así O sea Por más que uno diga A ver Yo no sumí la panza Es que hay algo Que te da Que dejas de respirar Cuando toman la foto Y obviamente Hace que lo buscas Muchísimo mejor Yo puedo esconder Siempre la pose Te va a ayudar Literalmente Siempre te va a ayudar La pose Tienes una Ah bueno ya Perdón Entendí que tenías Una pose Que ayudaba Y yo de que Ah no 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 Que siempre la pose Te va a ayudar Y tú A ver Liz ¿Cuál es la pose? Sí por favor Deja saco a mi perrito Que está Sí sí Oye amiga ¿Te acuerdas Que me habías dicho Que habías comprado Unas este Unos delineadores De colores O sea Tanto que habías llevado Ese día Aquí los tengo Son igual que Estos Que me trajeron Unos De internet Son como estos Ah no Creo que no son los mismos Pero igual había visto Esos Igual están súper bonitos Sí me los trajeron Igual que internet Yo la primera semana De la cuarentena No tenía nada que hacer Y me rayé la frente Con esos O sea ¿Por qué? Por cuarentena O sea Cosas que pasan En la cuarentena De que primera semana Pilo el control Mujer y se rayo la frente A ver Me estoy poniendo Rosa abajo Ay que buena rola Yo A ver Falta Yo voy a acabar A mí me falta iluminador Y literalmente Ya acabo Yo creo que Nada me pongo Esto De acá Me pongo Un poquito De rímel Abajo Y termino Yo me puse Mucho dorado Siento O sea Creo que después De esto Me voy a tomar Fotos ya de pelis Yo también Porque sí O sea Ya chingad De maquillarte Y todo Y para no Apreciarlo Que por cierto Vi que estuviste Una story Donde dijiste Estaba más activa En la En la ¿Cómo se llama? En la noche Y a mí me está pasando Lo mismo En la noche Tengo toda la pila Que en el día No puedo Yo también Pero yo creo que También es eso O sea Por lo mismo De que nos desvelamos Un buen Pues dicen No que iban a hacer Retos Y yo Esto es nuestro reto Tenemos que A ver Yo creo que en stories Voy a poner mejor La foto Del maquillaje Que teníamos que recrear Igual yo tomo una Yo me tomo una Y hago un colachito ahí Para que vean ¿Cuál de las fotos? ¿Por qué no? Van a decir ¿Dónde está un reto? Porque básicamente Digamos que yo ya Es que no sé Si se alcanza a ver bien Por la luz Que tengo en el cuarto Pero Pero este es mi maquillaje Acá está En el mío Pero ya ustedes A ver Voy a prender La lucecita Esta que tengo Aquí en el círculo A ver si A ver Gracias Gracias Esta luz Como Neta hace paro O sea Ay no Siento que se ve muy Creo que es mucha luz ¿No? Sí Creo que No Creo que es mucha luz Espera Tu carita En un poquito Así ya se ve Me encanta Sí me gustó Se ve bonito Espera Siento que se ve O sea El delineado Siento que se ve raro ¿No? Es que Como el delineado No está O sea No ¿Cómo le digo? Está como que esfumado Difuminado Pues Se ve distinto Pero no se ve Vale chicos Cosas Fotos acá Perronas Así de Yo Yo sé que Mi maquillaje Ahora se ve extraño Pero es que Sabí que también Pasó Que se ve extraño Pero creo que pasó Esto porque Bueno No tenemos la luz De maquillaje Ni nada O sea Así que Es normal que Estás a usted Bueno chicos ¿Por qué Mi maquillaje No es súper así? Mira No pasa nada Te lo dije hace rato Igual si no nos queda Nos divertimos Por cierto A ver Nos seguirá Liz Porque seguramente Luego haremos Un video en vivo Desde su Instagram Así que Ella propondrá Otro reto No te aguantes la risa Qué méndigos No me quiero A ver Mi amiga No hay en vivo Ahorita le mando un audio No es cierto No es cierto Este Y vamos a hacer ahorita Una encuesta Para ver Que ustedes nos digan Quién fue la que ganó O mañana le hago No importa Y pues nada Yo estoy en su opción Cañón por mostrar su cara Muy cañón Pues es que está preciosa Yo también la tendría Y bueno ¿Por qué una opción Por mostrar mi cara? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Ya no sé Oye Malo que quieras Mostrar otras cosas Bueno chicos Pues nosotros Nos dejamos Gracias Liz Pues por ser invitada Vayan a seguir allí Gracias Andy Y espero que A ver si la próxima semana Hacemos otro video en vivo Y hacemos ahora retos Pero retos así de Este No sé Jugar como Algún juego Donde podamos ponernos retos Y cosas así Estaría muy cool Yo súper Sí La verdad Estaría súper cool Bueno Hace poquito Hicimos con mi novio De que Lavarte los dientes con shampoo Güey Qué asco Deberíamos de ponerlo Lavarte los dientes con shampoo Guay Carla Qué asco Y me tocó a mí No podría Guay Carla No, no, no No podría Y si lo hiciste tú Sí Pero a mí no me le tocaron Cosas peores De que Ves que lo hice de mí Este O sea, en sus redes Puta Ok Se veían no muy bien No, bueno Pero Pero Tocan otras cosas En fin Sí Y a ver si ahora sí ya Nos echamos Este Luego una llamadita Privada Sí 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 Nos surge Bueno chicos Nosotros los dejamos Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy De ratito Le voy a subir esa foto Para que ustedes puedan votar Quién fue La que realizó Según está mejor Pero ustedes pueden votar Por su favorita No sé quién llevar por eso Y pues nada Liz, muchas gracias Gracias por invitarme aquí A tu en vivo Ahora La próxima me toca invitarte A mi en vivo Claro que sí Bueno Vale baby Te mando un beso Te tomas tu foto Para que la comparemos Pero la verdad Te quedó mejor así O sea, porque Yo no sé aquí Qué hice Ve el delineado O sea Este me quedó Más sueco que este Este me quedó Súper arriba Este me quedó No Pero bueno No sé nada Ahorita vemos Deja que ellos voten Ustedes son los Los que van a votar Chicos, no pasa nada Adiós bebé Bye Bye bebé Te cuidas Adiós a todos Les mando un beso Bye